Felicidades en tu cumpleaños, felicidades te desea tu familia Felicidades en tu cumpleaños, en este día lleno de alegría y de grande gozo Hoy es un día inolvidable, que para ti es muy importante La dicha invada el corazón, que a tu memoria llegarán Los recuerdos de tu infancia, de aquellos años que pasaron Con travesuras juveniles, pero que nunca volverán Felicidades en tu cumpleaños, felicidades te desea tu familia Felicidades en tu cumpleaños, en este día lleno de alegría y de grande gozo Cuando la aurora de este día, irradie todo tu semblante Que las personas que te miran, vean en ti algo muy grande De una familia tan querida, tienes un padre y una madre Unos hermanos que te apoyan, que están contigo a cada instante Felicidades en tu cumpleaños, felicidades te desea tu familia Felicidades en tu cumpleaños, en este día lleno de alegría y de grande gozo Quiero desearte en este día, felicidades y bendiciones Y brindaremos por tu vida, por tus proyectos e ilusiones Y reunidos con tu familia, hoy cantaremos tu cumpleaños Y celebremos con alegría, para que Dios te dé muchos años Felicidades en tu cumpleaños, felicidades te desea tu familia Felicidades en tu cumpleaños, en este día lleno de alegría y de grande gozo Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que cumpla uno, que cumpla dos, que cumpla tres y muchos más Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz ¡Feliz cumpleaños!